Aloha chavales, que tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estoy aquí preparadito ya para la caza de dragones eléctricos a ver, no te regalan ningún dragón eléctrico en el desafío, algo que no entiendo. Destruye huevos de elixir para liberar dragones que te ayudarán, vale hay que hacerse un macito entiendo que hay que hacerse un macito, efectivamente vamos vamos a ver me hago un macito aquí, enseguidita me hago un macito para esto vamos a hacernos un macito típico dragón nos vamos a poner pa 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 vamos a ver que más puedo ponerme vamos a ponernos el mini peca para derribar eso rápido y un chispitas también puedo ir bueno no, chispitas si es dragón eléctrico lo que va a salir constantemente un leñador por este por ejemplo, y vamos a ponernos también no sé, no sé no sé, qué más me puedo poner qué más me puedo poner una torre infernal, por derribarle eso rápido pero ya tengo el dragón infernal, entonces no win condition en estos momentos no tengo nada puedo poner un montapuercos un montapuercos puedo meterme un montapuercos y me voy a meter un montapuercos por esos guardias, a lo mejor o por ese sí, vamos a meter un montapuercos ¿dónde estás montapuercos? aquí está el montapuercos yo creo que por el espíritu eléctrico me puede ir bastante bien yo creo, yo creo, yo pienso a ver qué pasa a ver qué pasa vamos a comprobar un segundito que esto está todo correcto efectivamente está bien si está transmitiendo y a ver estoy transmitiendo vale, perfecto pues nada chavales vamos directitos a esto que altito está esto Junior, muchas gracias chavalote muchas gracias vamos a ver vamos a darle anda, mira si no hay podemos jugar lo que queramos tampoco tampoco pasa nada si perdemos así que bastante bien Junior, muchas gracias compañero ¿cómo te encuentras? me ganan este dragoncito vale, justo lo que necesitaba vale ¿qué tal Yanling? Quique, ¿cómo estás? chavalote vale vamos a tirarle unos guardias aquí típico mini P.E.K.K.A. que yo también tengo y vamos a tanquear este montapuerco con esos guardias que puede ir bastante bien ahí a ver a ver a ver a ver si sales rápido necesito tirar el mini P.E.K.K.A. no me interesaba mucho tirar el mini P.E.K.K.A. pero bueno ahí se va mi mini P.E.K.K.A. lo defiende con bolita de fuego gasta mucho elixir y tengo otra vez leñador tengo Clash Royale muy bien así me gusta ese zapo un poco precipitado amigo deberías estar para liquear elixir y por eso lo has tirado vamos a estar atentitos vamos a ir tirando un dragoncito eléctrico por aquí y leñador ese monta me lo como ese monta me lo como bastante gordo con patatitas ese monta me lo como pero ahora me tiene que defender todo eso muchas gracias Luis compañero por ese like ese leñador ese leñador vamos a tirar ya este monta porco por aquí vamos a dañar todo bastante las dos torrecitas bastante bien ese monta porco puedes tirar la torre no llegas a tirar la torre me da un poquito de rabia pero bueno no voy a defender eso que me golpe vamos a ir tirando ya por aquí pero no eran todos dragones eléctricos pensé que si se llamaba desafío de dragones eléctricos se llevaría un dragón eléctrico esto pero se ve que no se ve que no vamos a tirar otro por aquí y y y y vale vamos a ir tirando esto esto y a ver mierda esa el zap no lo tira pero tengo que ir tirando zap para tirar la torre vamos a tirar esto leñador ahí me toca gastar seis delixir me toca gastar muchísimo elixir ahí montapuerco mini peca me cago en la mar el mini peca vale bueno vamos a tirar nuestro mini peca por aquí y esto se va a ir a la verga a la verguísima se va a poner a tirar la torrecita se lo lleva él pero el montapuerco te lo comes y el cohete también así que genial vale 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 nos llevamos esta primera partidita bastante bien bastante contentillo de llevarme este es 500 de oro poquito oro poquito oro en general dan poquito pero bueno me interesaba jugar el desafío vamos a tirar esto no tira nada por ahora el el rival a ver para que lado vas te vas por aquí pues vale se pretendía yo creo que activar la torre pero no le ha salido del todo bien le dejamos la torre muy tocada le dejamos la torre very very toqueito vale vamos a ir tirando esto por aquí a ver si me lo activo yo no no llega tengo ya mini peca ufff menos mal que tengo el dragón infernal para este tipo de situaciones vale nos lo llevamos por delante este vamos a tirar otro montapuerco a ver que pasa ahí vamos a tirar esto lo matamos genial quería matarme esto que tal richmond richard richmond no se porque me salió richmond quiero decir richard que tal lo llevas amigo hola edwin vale pues nos llevamos este leñador para esto no se que tirara no se si tirara un peca o algo así se ha rendido no creo que se haya rendido pero vamos a ya decía yo no te puedes rendir contra esto que tal iban iban puma vale si se pone muy tonto cohetazo aquí y eso ese peca que se defienda solo que no no se defiende solo no me la podía jugar a que se me tirase la torre por por ahorrarme 3 delixir en este punto no tenía que escatimar en elixir y vale dragoncito eléctrico que creo que no sabe que lo tengo bastante bien hemos defendido bien ese dragón eléctrico super bien vamos a tirar este cohete que la lío 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 que no tenía que haber tirado eso iban iban que me pongo nervioso que me pongo nervioso que me como ese globo vamos a tirar aquí mini peca vamos a tirar este montapuercos vamos a hacerle irse y con un poco de suerte le defiendo esto porque son 9 segundos le hemos tirado torre y mirad como estaba la torre del rey del rey ey gracias compañero por ese follow igrgv muchísimas gracias vamos a darle actualizar la capturadora se me queda ahí todo un poco parado muchas gracias Edwin y bastante bien mil de orito que nos llevamos vale pensé que era más largo también tengo que decirlo pensé que era más largo el desafío son 6 6 victorias lo que necesitamos a ver si no la pifiamos mucho vale el mini peca se va por ahí pues nada el mini peca se fue de paseo no sé por qué he tirado ese zap pero bueno va va todo bastante uh llego eh llego a torre con el leñador va a ser mucho daño 1500 1300 eh podría tratar de defender esto así iba a tirar el mantapuerco pero creo que en este caso no me interesa y vale asumo un poquito de daño ahí no me pasa nada vamos a ya que he tirado la bolita de fuego vamos a tirar esto y nos llevamos también el baby dragon y vamos a tirar un mini peca iban puma muchas gracias por compartir el directo y oye yo creo que bastante positivo este desafío por ahora también lo estoy jugando a ultimísima hora pero bueno cuando me ha acordado he podido se me han juntado muchas cosas se me han juntado muchas cosas se me han juntado muchas cosas creo que hoy es el último día para jugarlo así que por eso digo a última hora si tira nada nos lo llevamos nosotros amigo nos lo llevamos nosotros nos da igual ese porque es a la caza de dragón eléctrico y al final salen también baby dragon y tal lo que no han salido han sido los otros los no se como se llaman ahora los dragones esqueleto vale pues esto va a ser un 3-0 de campeonato un 3-0 bobby que nos llevamos nos llevamos a bobby por delante y nos vamos a poner con la tercera victoria con la tercera si con la tercera victoria perfecto a ver vamos a tirar ya este dragoncito infernal me tirará un zap tiene tesla el tesla está muy bien para eso pero me lo llevo yo antes doble dragón infernal que no van a llegar a nada me parece a mi que eso no llega a nada vamos a tirar un dragoncito eléctrico por aquí el tesla hace que no lleguen a nada mis mis tropacitas mihael como estas compañero otro día más por aquí vamos a tirar aquí un monta monta cerdos y vamos a tirar un leñador a ver si después de cargarse eso se puede ir a por el elixir efectivamente se va el elixir un guardia aunque sea un guardia bueno a ver que ya me podía salir un dragón infernal ahí no un baby dragon para aniquilar esa rápido bueno 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 lo que tiene que gastar lo que tiene que gastar y aun así fijaros cuanto dañito cuanto dañito chavales vamos a tirar un dragoncito eléctrico por aquí fuah increíble increíble defensa se queda ahí un dragoncito el tesla no va a llegar a nada había que hacerle presión tenía mucho elixir en comparación con él así que tenía que hacerle presión tirándole el montapuerco porque si me defendía no podía no podía tirarme la torre no podía tirarme lo del centro la cúpula central lo del elixir esto ese leñador puede llegar no tiene mucho mucha defensa gasta mucho en la defensa también y tenemos mini peca preparado tenemos también un dragoncito infernal vamos a ir tirando dragoncito infernal por aquí no va a llegar a nada vamos a tirar esto se gira vale no me no me golpea eso dragoncito infernal vale eso no va a llegar a nada el dragón eléctrico para muy bien a su otro dragón gracias por compartir el directo chavalote otro día más por aquí se agradece en el alma vamos a tirar dragoncito eléctrico para defender ese barrilcito no es lo más óptimo lo sé pero logro defenderlo así que bastante guay Tesla me tienta a tirar ahí un esto vamos a tirar mini peca aquí vamos a esto y voy a tirar cohetes él tira cohete yo tiro cohete pero a la torre así que Mijael nos vamos a tratar de llevar esta partidita lo antes posible mucho dañito nos hace me cago en todo al final la lío al final la termino liando al final la termino liando no te digo yo necesito 6 de elixir para un cohetazo tira cohete no va a llegar y creo que a mi si si perfecto master me has dado guerra me has dado guerra PC Jack como estás muchas gracias por ese like vamos ahí 2000 de orito más que nos llevamos bueno Mijael para ya de compartir para ya de compartir amigote vamos aquí dragoncito infernal a ver me lo llevo yo vale perfecto perfecto yo creo voy a tirarle montapuerco para hacerle presión y no liquear no tiene el tornadito y eso puede darme victoria a ver es que era o mini peca o leñador lo que tenía que tirar ahí vale bastante bien bastante bien pero te reto un BO3 ¿aceptas? si si acepto tío me vas a ganar ya también te lo digo pero deja que termine el desafío corto el vídeo por ahí y listo dragoncito infernal para defender ese globo tengo buena defensa de ese globo porque si no le tiro esto que no se lo va a esperar y ya está yo era más de mazo yo también 2.6 forever and ever vale nos llevamos eso por ahí el leñador se va a ir por la parte de allá y vamos a tanquear ese dragoncito infernal te vas a la izquierda amigo vale vale llevamos dos torres por delante y ese verdugo también dragoncito infernal furiado con eléctrico furiado puede ser oh nos tiene que tirar bolita de fuego que mal que mal no quiero liquear vamos a tirar los guardias ya por aquí a ver si sale o no sale mira amigo no me la voy a jugar con tus chispitas te voy a mostrar que tengo esta potencia sin control que si no no sirve de nada la potencia sin control no sirve de nada vamos a tirar el montapuercos porque nos da un poquito igual lo que nos tire que nos vamos a llevar esa torre por delante nos vamos a llevar esa torrecita por delante un golpe y dos golpes y ya está nos lo llevamos por delante va bastante bien 18 minutitos de vídeo se me corta ahí eso voy a actualizar un momento la capturadora porque se me ha quedado ahí pillada no sé por qué wow y ahora se escucha mal esperad un momento esperad un momento a ver si ahora se nos escucha bien no sé que he tocado siempre me pasa igual con los cables no señal me cago en la mar ahí a ver si se escucha bien no se escucha no se escucha ahora vale pues vamos a por esa última victoria este mazo hecho en algún momento nos está dando la victoria vale si es dragón eléctrico estaría bastante guay y se lo lleva me cago en su madre me cago en su madre me cago en su madre chispitas me cago en tu madre vale pues bueno nos ha golpeado un poquito la torre nosotros vamos a hacerle más o menos el mismo daño porque no llega muy lejos ese ese dragoncito tenemos ya mini peca preparado también tenemos el zap preparado para llevarnos este dragoncito uh aún encima nos sale dragón eléctrico vamos a tirar mini peca uy mini peca montapuerco por este lado y ese dragoncito no va a llegar a nada mi dragón eléctrico por aquí y necesito los guardias ya y golpea pero bueno no golpea al otro el arquero mágico es asqueroso tío cuando se pone a golpear ay cuando se pone a golpear va a tirar ejército de esqueletos en 3 2 1 os lo decía yo os lo estaba adelantando karen ana karen os lo estaba diciendo te lo estaba diciendo amiga arnaldo muchísimas gracias otra vez tío escucháis no se escucha ahora sí si lo tiras tan lejos amigo me golpeas muchísimo menos y ni intento defendértelo vale vamos a tirarle ya esto mierda me he confundido no tenía ni que haber tirado ese zap me parece a mí vamos a tirar estos guardias a ver si logro que me tiren en la torre o no logro que me tiren en la torre ya sé que el audio va descompasado chicos ya lo sé ya lo sé jairo ya lo sé compañero no me critiques tío fallos técnicos fallos técnicos tengo que actualizar hay que actualizar lo que viene siendo la amiguita capturadora vale tengo que actualizarla 2-0 que nos vamos a llevar aquí empezó muy agresivo el chico pues nada los guardias reales es que no importa si el golpe es muy fuerte se lo baja ya el escudo vale pues bastante easy peasy estas 6 señales vamos a ver que me toca joe macho el cablecito tío el cablecito nos da orito nos da duendes no nos quieren dar las cartas nuevas no nos quieren dar las cartas nuevas me cago en todo lo que hable supercell siempre haces lo mismo bueno vuelvo ahora con nader esto lo voy a resubir a youtube así que nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis 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 no me falléis